Muy buenos días compañeras en el control principal de HCH Televisión Digital en este contacto en vivo desde el centro de Tocóa, Colón, exactamente frente al parque central. Vamos a dar a conocer rápidamente un resumen de lo más importante que ha sido en las últimas horas. Rápidamente, el día de ayer el equipo legal de las ocho personas detenidas por el caso Guapinol llegaron hasta las instalaciones del Ministerio Público para interponer un escrito donde se plantean los argumentos en lo que no se ha demostrado por los presuntos legitimadores, según lo que nos ha dicho el abogado, el apoderado legal de estos ocho hondureños, de estas ocho personas que se encuentran detenidas guardando prisión por el caso Guapinol. Se interpuso este escrito ayer en el Ministerio Público con la esperanza de que las autoridades puedan valorar que ya entró en vigencia el nuevo código y al utilizar o implementar las medidas respectivas en este código, automáticamente las personas estarían saliendo en libertad. También, en otras informaciones, en el municipio de Sonaguera, Colón, han incrementado considerablemente los casos de COVID en este municipio, en la capital de la citricultura hondureña, una situación que enciende las alarmas de las autoridades, lógicamente, y por eso se está identificando un centro de triaje. Se ha identificado uno de los hoteles de la zona que se encuentra en el poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados de la UAVI y se están haciendo lo correspondiente para poder habilitar este hotel como un centro de triaje, pero antes, entrar en consenso con la población, ya que es muy importante que toda la población esté de acuerdo con esta decisión. Ayer, en horas de la noche, ya retornando aquí al municipio de Tocoa, se generó un lamentable hecho violento, exactamente en la carretera CA-13, exactamente a pocos metros del río Tocoa, salida hacia la ciudad de Zabá. Se produjo un hecho violento donde perdieron la vida dos personas. Una quedó en la escena, en la escena muriendo de forma inmediata, y otro fue enviado a un centro asistencial, pero lamentablemente llegó sin vida hasta el hospital San Isidro de Tocoa. Las víctimas respondían a los nombres de Ibis Ismael Lara, de 39 años de edad, el primero, y el segundo, Jorge Funes Reyes, de 32 años de edad. Ambos se encontraban en esta zona y debido a que no había energía eléctrica a esa hora, pues llegaron desconocidos y les atacaron sin mediar palabra. Hasta esta hora ya los cuerpos fueron reclamados por los familiares para el respectivo velatorio. También, ayer en horas de la noche, se generó un apagón como de unas 5 o 6 horas. Un vehículo fantasma derribó un poste en la comunidad de Prieta, aquí en el municipio de Tocoa, Colón. Producto de ello, las autoridades y las personas de la empresa Energía Honduras se desplazaron a la zona para poder habilitar nuevamente el servicio energético, pero sí, la ciudad de Tocoa estuvo aproximadamente de 5 a 6 horas sin fluido eléctrico, una situación que afectó a la población ayer en horas de la noche. Y finalmente, queremos lamentar, queremos externar nuestras profundas muestras de pesar por el sensible fallecimiento del profesor Iván Vilches. Él era el director del Centro de Educación Básico Tesoro Infantil de aquí, del municipio de Tocoa, exactamente de la comunidad de Ceivita. El profesor Vilches perdió la lucha contra el COVID. Él expiró en la sala de COVID de acá del Hospital San Isidro y pues es lamentable lo que ha ocurrido, mucha consternación en el gremio magisterial debido a que el profesor Vilches era un reconocido maestro y se desempeñaba como director del Centro de Educación Básico Tesoro Infantil de la comunidad de Ceivita, aquí en Tocoa, Colón. Es lo que está ocurriendo en estos momentos, a esta hora, lo más importante que podemos dar a conocer, compañeras. Estamos en vivo desde el Parque Central, hay muy poco tráfico vehicular a esta hora, casi no hay tráfico vehicular debido al toque de queda. Esperamos que las personas puedan tomar conciencia de la gravedad del COVID y lamentablemente siguen muriendo personas producto de este virus. Si no hay ningún tipo de consulta, yo retorno totalmente en vivo a los estudios. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, con ustedes.